Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández y bueno hoy quería explicar una cosa, me encuentro en como podéis observar en Anarchy Linux esta distribución o este instalador para Arch Linux que nos da la instalación de Arch de una forma sencilla y fácil para la gente que quiera tener esta poderosa distribución bueno hay un tema que se repite mucho y que me lo preguntan mucho por privado en telegram y en el grupo telegram de Anarchy Linux ¿Cómo tener JAUR y el repositorio del propio Anarchy instalado? hay gente que se o el repositorio disponible hay gente que se salta este paso yo también me lo salté en la primera instalación de Anarchy no la conocía y este vídeo en este vídeo quiero mostrar cómo durante la instalación no saltarse ese paso durante la instalación tener el activado o activar mejor dicho el repositorio de Anarchy y la opción de por ejemplo AUR ¿no? para tener todos los paquetes del repositorio de la comunidad de usuarios de Arch AUR activado y tener acceso a esa inmensa base de datos de perdón en esa inmensa base de software ¿no? bueno si nos vamos por ejemplo aquí a la propia página web de Anarchy nos vamos a la opción ¿dónde estás que no te veo? tenía que estar por aquí aquí Anarchy Linux Package Repo el repositorio de paquetes de Anarchy todos estos paquetes que se van actualizando con relativa frecuencia vemos que todo lo que hay y si nos vamos abajo 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 vemos JAUR ¿no? que sería la herramienta con la que una de las herramientas hay más para instalar paquetes de JAUR ¿no? pero yo la persona siempre he usado JAUR y me he acostumbrado a JAUR y JAUR uso ¿no? y aparte de JAUR pues tenemos las fuentes de Microsoft tenemos por ejemplo Skype tenemos Pamac la GUI para para Pacman Pamac es la que integra AUR también ¿no? tenemos Google Chrome etcétera 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 es decir que hay paquetitos interesantes dentro del repositorio de Anarchy pues vamos a ver cómo tener disponible este repositorio y cómo activar AUR durante la instalación para que luego tras la instalación no tengamos que buscarnos la vida ¿no? pues bueno vamos a iniciar el instalador de Anarchy lo iniciamos vamos a... esto va a ir rápido porque solamente quiero llegar al punto ese ojo al punto en el que he explicado antes elegimos en mi caso de español ¿ok? ¿le gustaría empezar? sí, ok aquí me dieron un fallo en descargar y seleccionar reaplicar a ver a ver si esta vez no me da si de fallo hay que hacerlo de manera de manera manual vamos a... vamos a... en mi caso vamos a elegir España Spain ok y vamos a ver si no no va... no me da fallo al elegir los mirror, el mirror list ¡oh! no me ha dado fallo, qué alegría sabes entonces estamos salvados eh... español nuevamente por favor selecciono tu localización pues vamos a decirle eh... español también por supuesto y mi localización para mi zona horaria ¿no? pues sería... Madrid ¿no? eh... Europa en mi caso y nos vamos hasta Madrid Madrid que es la capital de España y por la que nos regimos la península ¿no? las Islas Canarias tienen una hora menos ¿dónde está la MA? aquí está Madrid muy bien, particionar automáticamente ok porque queremos SDA ok S4 ok ¿te gustaría? sí... sí vamos a decirle 1024, 1 giga ok ¿te gustaría partir al GPT? no, por el Virtual Boss peligro... sí, aplicar cambios vamos allá... vámonos a... vamos a ir al punto donde yo quiero explicar eh... esto ya los había mostrado ¿no? lo que se está mostrando en este momento ¿no? tampoco vamos a darle más... 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 más bombo aquí... aquí llegamos al tema donde yo quería el... por ejemplo fijaros en instalar sistema seleccionar nuestra instalación nuestra opción de instalación en mi caso siempre escojo Anarchy desktop es decir la opción de escritorios preconfigurados que ya te da la propia Anarchy el propio equipo de Anarchy tenéis también la opción LTS el server server de TLS y avanzado si entráis en avanzado podéis ver todos los demás escritorios que hay es decir plasma aquí dentro está plasma etcétera 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 yo voy a irme a la opción de Anarchy desktop que aquí ya están preconfigurados y va todo muy bonito me gusta y selecciona tu entorno deseado en mi caso voy a usar xfce porque me gusta mucho como viene en Anarchy he probado solamente cinnamon y xfce en Anarchy entonces voy a elegir xfce4 y el nombre de tu equipo vamos a ponerle Anarchy contraseña para el usuario root y repetir contraseña pam 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 está metiendo la contraseña en cristal básicamente agregamos un nuevo usuario perfecto ok nuevo usuario yoyo ok la contra escribe el nombre completo yo yo pero en y esta vez en y perdón en la primera y mayúscula ok y contraseña para el usuario no pues vamos a elegir otra distinta a la del root no ok y ok y ya está ahora habilitar los privilegios de sudo sí porque ya mismo llega el verano y aquí sudamos así que sudo yo en verano sudo fuera broma sí y ya está mi usuario y el root ya no necesito nada más así que lo había hecho 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 ok te gustaría instalar algo software común o aquí debería poner algún pero bueno sí pues aquí ojo aquí está el dato ya aquí está el dato le decimos que sí y aquí lo tenemos ojo al dato poner el vídeo pantalla completa poner el vídeo pantalla completa selecciona tus programas deseados presiona hecho cuando hayas finalizado con la selección y veis arriba que pone repositorio anarquí repositorio anarquí que hay una r repositorio anarquí pues este es el que debemos seleccionar antes de ninguno yo siempre aconsejo ojo aconsejo de que no se instalen muchos programas desde la propia instalación desde el propio proceso de instalación porque puede dar algún errorcito que otro a lo mejor no a lo mejor sí entonces si elegimos la instalación de por ejemplo de stock anarquí de stock la primera que yo he elegido donde vienen los escritorios preconfigurados aunque no elijamos muchos paquetes en el propio proceso de instalación si nos si no se instala un escritorio base con herramientas suficientes para luego nosotros ir trabajando ir poniendo aquello que deseemos ya desde pacman desde la terminal entonces elegimos repositorio anarquí repito repositorio anarquí intro desea agregar el repositorio personalizado anarquí a su pacman.com ojo estáis leyendo bien no desea agregar el repositorio personalizado anarquí a su pacman.com pues claro que sí guapi agrega un repositorio de paquetes personales está marcado sí le damos a intro y ya estamos dentro del repositorio que se enseñó antes en el navegador web cromio y ahora nos vamos abajo bajamos pavao como decimos en mi tierra baja pavao y nos vamos a yaur lo marcamos con un asterisco con la barra espaciadora estando seleccionado yaur damos barra espaciadora perdón y si veis ya se ha puesto un asterisco significa que está marcado y ya de paso podemos también muy importante instalar pamak aur barra espaciadora y ya está pamak aur y yaur pamak aur es la gui la interfaz gráfica para instalar paquetes de arch en vez de hacerlo con pacman desde la terminal y yaur es para tener activo el repositorio aur y la propia herramienta yaur para instalar o bien desde pamak aur o bien desde la terminal con yaur ok y ya nos podemos salir no si queremos o pinchar alguno otro más como google chrome como el skype etc 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 eso ya a gusto del consumidor le damos a ok ya que tenemos pamak aur y tenemos yaur y si veis pues ya está trabajando aquí vemos nuevamente que además la siguiente lista de programas listado de instalación número 5 etc 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 se va a instalar esta dependencia pamak aur y yaur le damos estando seleccionado añadir y le damos a a esto como se llama añadir y veis también que se va a instalar ar wiki cli y fetch mirror perfecto son dependencias que tienen que instalar no hay ningún problema le damos a añadir ya si queremos pues ya dentro de audio internet vamos instalando cosas yo como dije antes recomiendo no instalar nada es yo en mi caso simplemente lo que hago es dentro de internet instalo el firefox que ya me lo instale también español y ya le doy ok y ya no instalo nada más lo otro ya post instalación yo ya me lo guiso a mi gusto simplemente yaur pamak aur y firefox porque me gusta más que el chromium ok aunque lo puede instalar luego no pero bueno ya que estoy puesto pues puesto ya está en mi caso ya está pamak yaur pamak aur yaur y firefox entonces ya nos podemos salir o si queréis instalar más cositas pero ya ya os digo mejor no y nos vamos a instalar y ya instalaríamos la propia distribución el proceso se finalizaría etcétera etcétera le damos dar a instalar va a instalar el sistema 500 y pico megas etcétera 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 y ya está simplemente este es el paso que yo quería mostrar no voy a dejar la instalación completa porque ya la hemos visto en otro vídeo era sólo me era solamente recalcar cómo se activa durante la instalación el repositorio propio el repositorio personalizado de la propia anarchy y cómo se elige yaur para tener aur activo y también de paso pues elegimos pamak aur el programa gráfico para para pacman que maneja pacman para poder instalar paquetes de repositorios mediante esta interfaz gráfica llamada pamak nada más aquí lo dejo nos vemos en otro vídeo o nos escuchamos en otro audio o nos vemos en salmorejogueak.com espero que esto les haya sido de utilidad chao y 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